Bueno, lo decía incluso la misma entrevistada en el móvil recién con Anto, ¿no? Todo está colapsado, no solamente por hoy, en función de este accidente que les terminamos de contar, sino las rutas están desbordadas, colapsadas, muchísimos autos, muchísimos camiones también. ¿Cómo descomprimiría un tren, no? Sí, sin lugar a dudas, en una fecha tan especial, hoy 30 de agosto, día del ferrocarril argentino, que recuerda el arranque de La Porteña. Oh, de La Porteña. Sí, 1857. 1857, a 20 kilómetros por hora. 10 kilómetros hizo. 10 kilómetros, no más que eso, y con algunos ilustres pasajeros, entre ellos Sarmiento, por ejemplo. Sí, 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 estaba Mitre también, bueno, varias figuras políticas del momento. Y nosotros acá, con un ferrocarril en stand-by, a la espera, desmantelado, frenado. Desactivado también se puede decir, la ilusión que generó el retorno de, no sé, se me ocurre el Circunvalar-Santa Fe, el tren Laguna Paiva-Santa Fe, todo hoy apagado. Hay trenes que funcionan, sí, seis líneas son, en la ciudad de Buenos Aires, conectan con provincia, estamos hablando de una distancia media, un poquito, una distancia un poquito más larga, no son más de ocho líneas, pero todas parten desde Buenos Aires hacia destinos como, por ejemplo, Mar del Plata, o Córdoba, o Tucumán. Sí. Algunos trenes regionales por ahí, pero medio perdidos. ¿Qué pasa en Santa Fe, María? ¿Qué pasa? ¿Lo preguntamos a Marcelo Brondino, te parece? Vale, por favor. Marce, buenas tardes, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo están? Y bueno, porque es el día del ferrocarril argentino, es que estamos aquí en la estación Belgrano, esta emblemática estación. Cada vez que venimos aquí pensamos cuánta gente transitó por este hall, por estos andenes, cuánta gente llegó y se fue de la ciudad desde este lugar. Ustedes hablaban de la historia, la historia cuenta también sobre el ferrocarril argentino que entre los años 1855 y 1940 se construyeron más de 47.000 kilómetros de vías a lo largo y ancho de la República Argentina, y Argentina pasó a ser un país de avanzada en este aspecto. Hoy apenas si quedan algo más de 18.000 kilómetros de vías operativas. Por eso, hablar de la historia del ferrocarril de nuestro país es hablar de su nacimiento, de su gran auge, pero también lamentablemente de su gran decadencia. Estamos con el amigo Gustavo Flores, casi que está queriendo sacar un boleto para Laguna Paiva, para Montevera, ¿dónde? Así es, Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos en el estudio, a toda la gente. Sí, justamente me agarrás acá, vine a sacar pasaje para ir a visitar a mi tía que vive en Paiva, pero las boleterías están cerradas. No tiene una tía en Paiva, ¿no? Es cierto, ¿no? Bueno, bueno, cuanta historia lo comentábamos, pero ya nos pusimos de acuerdo, Gustavo, o nos pusimos de acuerdo con él, chicos, para no hablar tanto de la historia y de la decadencia del ferrocarril argentino y del ferrocarril en Santa Fe. Queremos hablar del presente y del futuro de este medio de transporte tan económico, ecológico y que tanto colaboraría, y sustentable, lógicamente, que tanto colaboraría a evitar accidentes en la ruta porque el tráfico se reduciría, entre otras cosas, positivas. Sí, exactamente. Ya, bueno, lo que pasó, pasó, es irreversible. Yo pertenezco a una agrupación llamada Santa Fe en el Tren. Somos parte también del foro de debate metropolitano. Y, bueno, nuestra agrupación se dedica desde el año 2019 a plantear propuestas para la recuperación del servicio ferroviario en todo tipo, en diferentes tipos de servicios metropolitanos, o sea, aquellos que abarcarían todo el Gran Santa Fe, y luego de media y larga distancia. Ahora, Gustavo, ¿por qué es viable el tren urbano en la ciudad de Santa Fe? Yo doy la primera respuesta. Porque las vías están. Sí, totalmente. Si nosotros tuviéramos que pensar en un servicio metropolitano donde tendríamos que, hubiera que tender las vías, expropiar tierras y demás, sería imposible, ¿no? Dado la realidad económica nuestra, no somos una ciudad ni una provincia que tenga muchos recursos económicos actualmente, y sin embargo tenemos toda una infraestructura que a nosotros nos duele ver cómo está desaprovechada. Hay una posibilidad, chicos, de conocer la ciudad de Mendoza. Hay un tren urbano que es realmente una delicia. Se puede viajar con la tarjeta SUBE. Y me contaba, Gustavo, que en Mendoza, desde Mendoza Capital, al aeropuerto, están ya planificando un tren, pero ¿qué pasa? En Mendoza no está la vía para llegar hasta el aeropuerto y tienen que construirla. Acá tenemos la gran ventaja de que hasta el aeropuerto de Sauceviejo tenemos la vía. Tal cual, tal cual. La vía de la ciudad de Mendoza pasa cerca, relativamente cerca, pero no sé hasta dónde la querrán hacer llegarse, hasta la puerta misma, pero eso implica construir. Lo mismo pasa en Neuquén, que la vía pasa a unos 300 metros del aeropuerto de Neuquén. Ya tenemos todo. Ya está. Ya está. Solamente hay que hacer la parada y poner los trenes. La entrada de pasajeros del aeropuerto está a menos de 100 metros de donde podría haber una parada ferroviaria. Y vos te podrías tomar el tren, por ejemplo, acá. Te lo podrías tomar cerca de las cuatro vías. Te lo podrías tomar cerca del hospital de niños. En cualquier lugar por donde pasa el tren. Y bajarte en la puerta del aeropuerto, te cruzas enfrente, está el parque industrial. Antes cruzas la ruta 19, donde hay muchas empresas de logística y fábricas también. Y, bueno, eso haría una conexión muy interesante. Imagínense un tren que una Sauceviejo con Laguna Paiva, ¿no? Qué corredor interesante sería, ¿no? Toda la gente, tanto los paivenses para acá, como los sauceños para acá, y nosotros mismos para ir a todos esos destinos. Otro ejemplo más cercano, que es el que nos muestra la provincia de Entre Ríos, la ciudad de Paraná, concretamente, donde hay solamente, me contabas, una sola vía. Sin embargo, ellos tienen un tren de pasajeros que es modelo, ¿no? Tal cual. Hay varias ciudades del interior que tienen trenes metropolitanos y tienen una red ferroviaria que, en realidad, no es una red. Tienen una o dos vías, no más. La ciudad de Santa Fe cuenta con una red ferroviaria urbana, donde las vías parten desde el centro, se abren en abanico, llegando a casi todos los rincones de la ciudad, y hay vías que las cruzan y empalman. O sea, que permitirían una flexibilidad de recorridos muy grande, muy interesante. Por ejemplo, podríamos pensar en venir, no sé, desde Laguna Paiva hasta el Hospital de Niños sin bajar del tren. O podríamos pensar en ir desde el puerto hasta el Parque Federal. Hay muchas combinaciones posibles. Te nombraste en varias oportunidades Laguna Paiva, o Paiva, como le decimos los que conocemos esa ciudad. Estaba casi hecho lo del tren a Laguna Paiva. Se cayó este proyecto, pero que fue una gran frustración, ¿no? Tal cual. El tren estaba, el tren estuvo inmediatamente casi. Se recondicionaron los coches que iban a prestar el servicio. La provincia tenía que construir cuatro apiaderos, que no se construyeron. Y, bueno, esa fue la excusa que tomó el gobierno nacional para decir, bueno, este tren no corre. Ahora, creemos que también desde nuestra zona se pudo haber defendido un poco más el proyecto y decir, bueno, esperen, si no se hicieron, nosotros lo queremos hacer. De hecho, se va a hacer un puente de características muy importante a Santo Tomé. Pienso que cuatro apiaderos no le hubieran restado muchas a las arcas provinciales, ¿no? Entiende que la decisión es fundamentalmente política, ¿no? Ustedes pueden, todos podemos aportar ideas, proyectos, pero si no está la decisión política, que el tren urbano vuelva a Santa Fe o a cualquier lugar del país, esto no va a prosperar. Tal cual. Aún así, por más que se hayan llevado los coches, hay coche motores, para los menores de 45 años, el coche motor es un tren de uno, dos o tres vagones que tiene el motor incorporado, no precisa una locomotora. Bueno, hay varios coches motores que están sin destino, están sin uso, y la provincia podría solicitar a la Nación que se los ceda, recuperarlos, por ejemplo, la empresa Emepa, que tiene a su cargo los talleres de Laguna Paiva, o Benito Rogio, son empresas que están trabajando en la recuperación de material ferroviario, y luego decidir si los opera la propia provincia, si los concesiona, pero lo principal y lo que tenemos que cuidar es la infraestructura. El día que nos saquen las vías, el proyecto muere definitivamente. Con lo que tenemos, con lo poco que hay, aún se puede hacer mucho, y después de a poquito ir recuperando más. Pero para eso es importantísimo defender la infraestructura que tenemos. Nuestra ciudad es privilegiada en ese sentido y por ahí no sabemos lo que vale eso que tenemos ahí a la vista y que hoy nos parece tan ajeno a nuestras vidas. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gustavo Flores, un verdadero entusiasta del ferrocarril. Bueno, por eso quisimos centrarnos en el presente y fundamentalmente en el futuro del ferrocarril. ¿Por qué no? Ellos en este foro de debate metropolitano están permanentemente debatiendo ideas, proyectos. A ver si me acompaña Robertino, chicos, y cerramos con esta imagen. Adelante. Dale, dale. Creo que, bueno, ya la teníamos, me parece, en el archivo. Ajá. Vista del sector de andenes en momentos antes de la partida de un tren de pasajeros, 1960, archivo diario El Litoral. Miren el movimiento que había aquí en la estación Belgrano, en uno de los andenes. Buenos Aires. Tren a Buenos Aires, me dice Flores. Sí. ¿Por qué no pensar que esto puede volver? Sí. No en la estación aquí, porque lamentablemente, bueno, ya sabemos que tiene otro tipo de uso. Pero bueno, ¿por qué no pensar en el tren urbano? Las vías están. Esta gente del foro metropolitano que permanentemente aporta proyectos viables. Entonces, bueno, la decisión política la tiene el Estado, como decíamos. Lo que podría descomprimir todo el tránsito, los accidentes que nos evitaríamos, el mejor estado de las rutas también por la cantidad de camiones que la transitan. El ahorro económico. El ahorro económico. Total, es mucho más económico un pasaje en general, ¿no? Y que funcionan en el resto del mundo y funcionan muy bien. Totalmente. ¿Por qué acá no? Marcelo, durante tu móvil, vos sabés que poníamos imágenes de la prueba que se había hecho en Laguna Paiva, de las vías que se habían realizado y cómo se habían acondicionado justamente la locomotora. Y el entusiasmo de la gente recibiendo el tren después de décadas sin poder contar con este servicio. Gente llorando, estamos viendo en este momento. Qué triste que ahora todo se haya desactivado, ¿no? Qué triste. Sí, sí, por eso decíamos, hablábamos de la gran frustración que significó esto de la caída de este proyecto, no solamente para la gente de Laguna Paiva, las localidades intermedias entre nuestra capital y Paiva, ¿no? Montevera, Ángel Gallardo, bueno, todas con sus estaciones se construyeron a piaderos. Ojalá ese proyecto se pueda reflotar. Y esto fundamentalmente del tren urbano que también, como señalábamos, y otras ciudades lo han podido gestionar y lo tienen y lo pueden disfrutar, ¿por qué no nosotros? Bueno, hay que preservar las vías, como decía Gustavo recién, porque si no hay, sí, si la vía desaparece, bueno, definitivamente queda enterrado ese proyecto. Gracias, Marcelo. Nos vemos en un rato. Gracias, Marce.